7 de cada 10 nicaragüenses que respondieron un sondeo de confidencial a través de las redes sociales aseguran que han sido víctimas de asedio y 9 de cada 10 tienen un familiar o amigo que es hostigado. La persecución política contra ciudadanos y opositores en Nicaragua es parte del estado policial de facto instaurado por el régimen de Daniel Ortega desde septiembre de 2018 para aplastar el clamor nacional que demanda justicia y democracia. Cuatro nicaragüenses relataron a confidencial cómo viven bajo asedio permanente por la policía y paramilitares del régimen. El padre de un joven asesinado durante las protestas de 2018, la madre de un excarcelado político, un ex reo de conciencia y un activista político fueron quienes contaron su día a día bajo asedio. Estos ciudadanos han sido investigados por la policía y aseguran que el hostigamiento recrudeció en 2021, con la cacería política que elevó a más de 170 el número de presos políticos en Nicaragua. Te invitamos a leer la historia completa en confidencial.com.ni. La justicia del régimen orteguista condenó con penas de 8 a 13 años de cárcel a siete líderes políticos que fueron declarados culpables del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua y de la sociedad el pasado 23 de febrero. Los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, el politólogo José Palé y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, fueron condenados a 13 años de prisión. Las integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila y Violeta Granera, fueron sentenciadas a ocho años de cárcel y el precandidato presidencial Arturo Cruz a nueve años. Todos fueron inhabilitados para optar a cargos públicos según la lectura de sentencia realizada este jueves 3 de marzo, en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Tras siete días de audiencia maratónicas, los líderes políticos afirmaron sentirse en paz porque son inocentes y nunca han pedido sanciones o actuado en contra de los intereses de Nicaragua. Mientras tanto, en las celdas del Chipote continúa el juicio en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el presunto delito de lavado de dinero. Oficiales de policía obligaron este jueves 3 de marzo a la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, directora de la extinta fundación que se encuentra en arresto domiciliario, a vestirse con uniforme azul de los presos políticos y le pusieron bridas en sus manos al presentarla ante el juez, informaron abogados y organismos de derechos humanos. La audiencia se realizó a puertas cerradas en El Chipote, con un fuerte dispositivo policial. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue trasladada en la mañana desde su casa hasta la prisión, donde la obligaron a entrar a una celda y vestirse con el traje que el régimen ha convertido en un distintivo para los reos de conciencia acusados de terrorismo desde 2018. Un grupo de beneficiarios del programa social Bismar Martínez denunció retrasos de la Alcaldía de Managua en la entrega de sus terrenos al dar prioridad a la entrega de viviendas. Según los afectados que pidieron el anonimato, en algunos casos llevan tres años pagando cuotas mensuales de 20 dólares para ser acreedores de los terrenos del programa, que estipula el pago total en un periodo de seis años. En el Informe Ejecutivo de Gestión Municipal del 2021, la Alcaldía de Managua no da detalles del avance en las entregas de terrenos del programa Bismar Martínez, pero sí de la entrega de 2.400 viviendas. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La invasión rusa en Ucrania provocó un éxodo inédito en Europa en décadas, de más de un millón de ciudadanos. El número de personas que han abandonado Ucrania ha ido creciendo conforme el ataque ruso aumenta en violencia y las tropas invasoras penetran más en el país, al pasar de medio millón el lunes a 1.2 millones este viernes 4 de marzo, según informa la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. La ONU evaluó este jueves que la guerra en Ucrania puede provocar que hasta 10 millones de personas, casi el 25% de la población del país, tenga que huir de sus hogares. Ucrania pidió este viernes al Comité Internacional de la Cruz Roja que ayude urgentemente en la creación de nueve corredores humanitarios, tras alcanzar ayer un acuerdo con Rusia para un alto al fuego humanitario temporal.